Sabotar es una versión de Barry desde el futuro Él recuerda todo lo que Barry hace Quiero que te detengan de hacer nuevas memorias ¿Quién es todo? ¡Oh, Dios mío! Es un poco descalculado ¿De qué soy yo? ¿Es un oficio de la dentista? No importa ocultarlo más Xavi 3 Barry, ¿pero qué diablos le pasa en su cara? ¿Qué le pasó? ¿El traje lo necesita para no desentregarse o algo por el estilo? Voy a rever el episodio cuando lo esté subtitulando Por ahora voy a subir este video Para el día de mañana sale el promo extendido Y de este es el que vamos a hacer análisis como siempre Así que pues... ¡Ah! Pues nada, vamos a ver qué sucede Un saludo a todos y hasta luego, adiós